Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Bienvenidos a los vídeos del Blog de Lengua. Hay una prueba para descubrir si estamos utilizando mal los dos puntos. Quitarlos. Mira este ejemplo. Las lenguas con más hablantes son el chino, el español y el inglés. Esto está mal. Si eliminamos los dos puntos en el ejemplo 1, vemos que no pasa nada. La oración sigue teniendo sentido y no hay ningún problema con ella. Pues bien, cuando puedes quitar los dos puntos es que tienes que quitarlos. Hay quien los pone ahí porque intenta reflejar una pausa que se hace a veces en esa posición cuando estamos hablando. Voy a leerlo otra vez para que lo percibamos bien. Las lenguas con más hablantes son el chino, el español y el inglés. Pero cuidado, una cosa son las pausas y otra los signos de puntuación. Si alguna vez te han dicho que los signos de puntuación están ahí para indicar cuándo hay que hacer pausas al leer, te han mentido. Lo siento. Y si te lo crees, leerás mal y puntuarás mal. Este otro ejemplo también es incorrecto. Una narración consta de… planteamiento nudo y desenlace. En cuanto eliminamos los dos puntos nos damos cuenta de que no hacían nada ahí, así que no podemos mantenerlos. Probablemente alguien los puso porque estaba pensando en una pausa. Lo mismo que ocurría en el ejemplo anterior. Vamos a leerlo otra vez. Consta de… planteamiento nudo y desenlace. Pero insisto, una cosa son las pausas y otra diferente los signos de puntuación. Y ahora, por favor, suscríbete a este canal y no dejes de visitar el blog de lengua. Vas a conseguir ahí mucha más información sobre el idioma español. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!